DJ Peligro, ¿dónde están las solteras? Y hago lo que quiero, y hago lo que quiero, y hago lo que quiero, y hago lo que quiero. Soy soltera y amo lo que quiero. Soy soltera y amo lo que quiero, y hago lo que quiero. Vives f Mid Todos los hombres, las manos para arriba Y las mujeres se ponen y opportunities Todos los hombres, las manos para arriba Y las mujeres, se ponen yicios ¡Canta, canta! ¡Canta, papá, canta! ¡Soltero, soltero! ¡Venga, papá! ¡Soltero, me gusta mi soltero! ¡Unquito! ¡Soltero, me gusta mi soltero! ¡Soltero, y hago lo que quiero! ¡Soltero, me gusta mi soltero! ¡Soltero, y hago lo que quiero! Aquí mandamos los hombres. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero Acá mandamos la soltera Soy soltera y hago lo que quiero Acá mandamos la soltera y hago lo que quiero Acá mandamos la soltera y hago lo que quiero Acá mandamos la soltera y hago lo que quiero Acá mandamos la soltera y hago lo que quiero